...nosotros vamos a insistir en que llegue la ayuda humanitaria, en que esa emergencia humanitaria compleja no termine desencadenando, si sigue, este régimen en una catástrofe. Nosotros vamos a insistir, no solamente a rendir cuenta al pueblo de Venezuela, a claramente diferenciarnos en lo que fueron 20 años de tragedia. Que no, no se confundan, no todos son como ustedes, señores del régimen. Aquí podemos dar la cara tranquilamente ante un artículo. Ante una denuncia, quisiéramos nosotros mismos, sin problema, porque podemos rendirle cuenta en definitiva al pueblo de Venezuela y lo vamos a seguir haciendo. Y mi reconocimiento a todos, a esos embajadores, procurador, a cada uno de los diputados que se mantienen a mucho esfuerzo y a mucho sacrificio dándole la cara al pueblo de Venezuela.